La señora María Clemencia Rodríguez de Santos invitó al sector privado a invertir en la nutrición infantil en Colombia con el propósito de lograr que en el año 2030 ningún niño menor de 5 años sufra de desnutrición crónica. Yo sé que cada uno de ustedes desde su campo de acción puede hacer algo, puede proponer una iniciativa, puede crear campañas o ayudarnos a divulgarlas, puede convocar a otros para que no pasen más días, más semanas, sabiendo que nacen niños y niñas con esta desventaja frente a otros, sabiendo que muchos pasan hambre o que están malnutridos. La presentación se hizo a empresarios y líderes de diversos sectores, con el fin de vincularlos a esta causa que se logrará con la articulación público-privada, la movilización de la sociedad y la inversión a largo plazo en la nutrición infantil. Con la estrategia de cero a siempre ya hemos llegado a atender integralmente a más de un millón de niños y niñas y el objetivo es alcanzar la cobertura universal, es decir, cerca de 2.400.000 niños para el 2018. Con la propuesta Generación Cero Desnutrición, la estrategia de cero a siempre y el apoyo de la empresa privada se abre un camino para la construcción, una solución duradera, contribuyendo a la paz, la equidad y competitividad de Colombia.